Ya está con nosotros Sebastián Sapiro. Hoy se vino, digamos, distendido, así sin corbata. Sí, tranquilo. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, vos querés saber dónde estuvimos hoy poniendo la vista en Street View. Ahí está. A ver. Mucha arboleda. Mirá. Una calle ancha. Sí. Por allí para ir a tomar mate el fin de semana. Primera junta, ¿no? Sí. Un integrante de la primera junta. Por allí, por allí. ¿Puede ser? Por allí, exactamente. Se va a dar una pista. ¿Qué más podemos agregar? Y bueno, es un lugar de recreación. Ya en un ratito vamos a decirles que hay mucha gente que se sumó acá. Ya hay más de 20, 26 que están respondiendo. Vamos a tener después la respuesta. Telepálpitos y también estos temas. Telepálpitos. Ahora sí. Ya estábamos en cámara, ¿no? Hace un rato. ¿Puede ser? Estábamos ahí. Yo te veía en el monitor. Sí, yo también me veía en el monitor. Pero no digo, no voy a hablar porque no estaba la lucita roja prendida. Que nos indica que ya estamos en el aire. Bueno. Como para ir anunciando el fin de semana. Paso a paso. Tranquilos. Como dijo Mostaz. Y los chicos también. ¿Quiénes están cantando? Mirá, mirá. ¿Qué pusiste, Nico? Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Parece que los viernes les pasa algo. ¿No? ¿Hay una cosita de Néstor? Haceme un planito de Néstor, mirá. Se pone bailarines. Mirá la cara. Se pone bailarines, muchachos. Viste, lo veía, me da pensado. Yo lo veía poniéndose otro atuendo. Bueno, qué bárbaro. Bueno, en Facebook, en Canal 9 de Bahía Blanca, nos encontramos como todas las noches. Y como todos los días, nos vamos a encontrar con la suerte y les vamos a contar y mostrar lo que ha sucedido con el sorteo primero de la mañana de la Quillera Nacional, que tuvo en su primera ubicación al 4.278. Las rameras en los sueños. En el sorteo primero de la mañana, bonaerense, 5.287. Justo se dieron vueltas. Los Piojos. Sorteo primero de la mañana de Santa Fe. 6.714, el borracho. Ahora sorteos matutinos. Les vamos a contar en Nacional, el más encumbrado en el Salón Vicente Cazares, 7.795. Los Anteojos. En el sorteo matutino bonaerense, 0.580. La primera ubicación, la bocha. En el sorteo matutino de Santa Fe, favorito, 7.536, castañas o manteca. En el sorteo matutino de Montevideo, 307 se ubicó primero en la pizarra. El 0.7 en los sueños, el revólver. La pausa, ya regresamos. Un panel, 36 posibilidades. Todas tienen premio. Concéntrate. Elegí correctamente. Y te podés ganar hasta 10.000 pesos en efectivo. En el Bingo, todos los martes a las 21, podés tener la chance de ganar desde 500 hasta 10.000 pesos en efectivo. Vení a Bingo Bahía. Deposita cupones. Divertite a lo grande. Es una cosa de loco. Ya te veo con... ¿Sabés? Vos imaginate, Néstor. Imaginate, Néstor. Si arrancamos así con el primer tema, lo que debe estar pasando en el control a esta hora. A mí me encantaría, antes de fin de año, si se puede, si nos autorizan, un día viernes poner una camarita en el estudio y mostrarle a la gente lo que pasa. Es una cosa. O sea, no solamente son excelentes profesionales, sino que también tienen derecho a distender como nosotros lo hacemos en este espacio. Ahí en control hay muchos que usan el abanico, ¿eh? Epa. Bueno, yo estoy muy poco tiempo en el canal. Néstor, que tiene muchos años acá y tiene muchas horas, los conoce más al dedillo, más al detalle. Vos lo ves ahí, vos grueses, eso, pero... ¿Sí? Sí, sí, algunos están ahí. ¿Qué va a hacer? Mirá a la gente lo que se entera. Yo me lo imagino. Ahí está. Sí, sí, aparte es un calor barro, ¿no? Me imagino que debe estar flojito de roca. Bueno, vamos con lo que pasó a las 5 y media de la tarde. Les mostramos y les contamos. En el Salón Vicente Casares a las 17.30 se sorteó el sorteo vespertino de la Quiniela Nacional. 0.760, la primera ubicación, la Virgen, en los sueños. En el sorteo vespertino bonaerense, 0.824. Fue el primer premio, el 24 en los sueños, el caballo. Qué lindo. 7.312, todos con pantalones de cuero. Vespertina de Santa Fe, la primera ubicación, 7.312, el soldado. 0.3, 0.9, 48, 89. ¿Qué hace eso? Flashdance. Le puso el agua, una foto cinematográfica de todos los tiempos. Pusimos el agua. Le regalamos esta fotito. Emblemática de aquel filme. Bueno, dice la gente. Bueno, ¿qué dice la gente? Acá tengo. Él de aquí del 36, porque dice cumple años su hija Analia. También tenemos a Lidia María. Leonardo nos manda saludos de Teresa Arroyos. Beatriz. Analia debe estar contento porque, según dice Sebastián Buzanich, se está viendo perfecto allá en Coronel Dorrego. Así que saludo para toda la gente de Dorrego. Un beso grande para la gente de Dorre. Backstreet Boys lo primero, ¿no? Después lo comía. Liliana y Néstor están cumpliendo 40 años de casado. Así que un gran saludo para ambos, para Liliana y para Néstor. Etelvina hoy cumple 38 años. Gisela apaga 26 velitas. Y Pedro hoy cumple 7 añitos. Bueno, gente, gracias por habernos acompañado como todos los días. ¿Uno más? ¿A dónde nos vamos? Nos vamos al Parque de la Ciudad. A ver el Street View. Nos vamos al Parque de la Ciudad. Nos vamos al Parque de la Ciudad. Algunos con precisión. Castelli y Huarte. Muy bien. Ahí está ese predio rescatado, ¿no? La ex Quinta González Martínez. Con precisión, como decía Néstor, se vienen las noticias más importantes y trascendentes de la jornada en la continuidad informativa de esta segunda edición de Canal 9 Noticias. Gracias por habernos acompañado como cada uno de los días. Que tengan un excelente fin de semana. Que lo disfruten mucho. Nos encontramos el lunes para estar juntos como todos los días compartiendo toda la suerte y este de vuelta tan lindo con ustedes aquí en Telepálpitos. Chau, chau. Buen fin de semana. Hasta entonces. Telepálpitos.